Este es el informe de riesgo de nuestros gestores ambientales por radio espinotado para hoy domingo 26 de mayo de 24. Hay bastantes gallonazos acá, como lo decíamos en el video anterior. Ahí se están comiendo un gato. Están comiendo un gato, lo están devorando. En este informe de riesgo de nuestros gestores ambientales por radio espinotado y los gallonazos haciendo el trabajo por nosotros. El error que cometemos de lanzar estos animales a la vía pública, a las quebradas. Y ahí están los gallonazos comiéndose este gato. En este informe de riesgo de nuestro sector ambiental Héctor Fabio Espinotado. Ahí está pues el gallinazo. Tratando de comerse este gato. En este informe de riesgo de nuestro sector ambiental Héctor Fabio Espinotado. Que nos dice que no hay ninguna novedad del territorio. Lo importante es, las mascotas que tenemos, enterrémoslas. No las tiremos a las quebradas, los tiramos a los caminos, a los parques, a las calles. Porque contaminan. Pero si lo hacemos, mire, ahí están estos gallinazos que son valiosos. Estos animales que logran corregir los errores que nosotros cometemos. En esta COS 16 en Cali, la biodiversidad. Estamos tratando de mostrar. Ayer, Ernesto García estuvo haciendo un video sobre este canal. Sobre este tanque de sanador. En este informe que estamos haciendo un informe de riesgo de nuestro sector ambiental. Héctor Fabio Espinotado. Bueno. Comenzamos el informe de riesgo de nuestro sector ambiental. Con los gallinazos haciendo el trabajo acá en este espacio de la quebrada al barrio. Cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal. Cantarillado normal. Ese es el canal de aguas de la quebrada. Perdón. El canal de aguas del río Cañabralejo. Que se construyó en 1983. Temperatura este domingo 26 de mayo de 24. Temperatura 28 grados centígrados. Ya llegando al mediodía. Con un fuerte calor. En este informe de riesgo de nuestro sector ambiental. Héctor Fabio Espinotado. Que nos dice que no hay ninguna novedad. No llovió la noche anterior. No llovió la madrugada. Y nosotros continuamos este informe de riesgo de nuestro sector ambiental. Héctor Fabio Espinotado. Que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio. En caso de que llueva. O parece que va a llorar por el sol picante. Haremos un informe especial para todos ustedes. Gracias.